Feministas siendo feministas y actores de Hollywood siendo actores de Hollywood. Esta gente ya está total y completamente loca. Realmente estas personas están delirando. Y lo de Kristen Stewart ya es preocupante. Es que esta mujer ya está... Se está convirtiendo en Demi Lovato poco a poco. Está enloqueciendo por completo. Mira nada más. Kristen Stewart dice que busca un nuevo cazafantasmas. Pero no cualquier cazafantasmas, sino uno super LGBT para su nuevo programa. Tal como lo estás leyendo, busca un cazafantasmas arcoiris. Un cazafantasmas woke. Un cazafantasmas del progresismo y toda esta locura. Un aliade. Impresionante. ¿A quién vas a llamar? Si eres parapsicólogo o medium LGBT+, a Kristen Stewart. Mira nada más. Impresionante. Recordemos que estas son las mismas personas. Nunca lo olvides porque es muy importante aclararlo. Todos ellos siempre se han dicho ateos. Han dicho estar total y completamente en contra de la religión. Se han burlado de los religiosos. Vamos a decir aquí. Tú eres libre de creer en lo que quieras. Incluso tú eres libre de ser ateo, agnóstico, cristiano, católico. Lo que tú quieras. Yo respeto tu decisión y siempre la respetaré. El punto es que me parece muy peculiar, al menos bastante irónico, que estas mismas personas que se burlan de los religiosos, de pronto te hablan de los horóscopos. Te hablan de los fantasmas, de los aliens y de todas estas locuras así súper locas. Te hablan de las vibras, de las energías. Dicen estoy manifestando, manifestando un nuevo amor. Y hacen, hasta ponen veladoras estas feministas para manifestar a una persona que les haga más felices, que les haga encontrar paz y salud mental. Aunque la salud mental nunca la van a encontrar porque son personas locas ya. O sea, la salud mental no la encuentras ni aunque consigas el mejor polvo y el mejor delicioso de tu vida. Sí entienden la palabra polvo, ¿no? Al menos en México nos referimos. Polvo es el delicioso, es el metesaca, es el sin respeto. No sé cómo le digas en tu país, pero creo que ya se entiende. Entonces, eso es polvo en México. Así que aunque consigas el mejor polvo de tu vida, aún así vas a seguir estando loca porque las feministas están locas de la cabeza. Ahora, Kristen Stewart, a ver, por ejemplo, hablando de la locura. Si yo un día, astro, agarro y me declaro aleada de feminista y en mi cabeza empieza a tener sentido el feminismo. Yo mismo me internaré en una clínica o en un manicomio, donde creo que es donde debería de estar, personalmente. Si yo, astro, yo, 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 agarro y salgo con que el feminismo es lo mejor para las mujeres, me voy directo al manicomio. Porque realmente en ese momento yo ya habría perdido la cabeza. Oficialmente yo ya estaría total y completamente loco, demente, delirando y ya estaría a nada de decir que vamos a defender los derechos de los fantasmas y los alienígenas. O alguna locura así. Y empezaría a hablar yo el lenguaje, el lenguaje, el idioma alienígena, ¿no? Kristen Stewart está a nada de ser amiga de la loca que habla el lenguaje alienígena. Está así de lograrlo. Entonces, vemos a Kristen Stewart que está diciendo, que está buscando cazadores de fantasmas y mediums LGBT, ¿ok? Para su próxima producción, un programa de telerealidad titulado, no puede ser posible, Super Arcoiris Ghost Hunting. Cazafantasmas Super Arcoiris. Gracias, gracias Kristen Stewart. Te adoro, te adoro, te adoro porque nos vas a dar contenido. Te adoro, Kristen Stewart. Me vas a dar de comer. ¿Quién diría, no? ¿Quién diría? Gracias, Kristen Stewart, ¿eh? En realidad yo estoy agradecido contigo porque sin ti, Kristen, sin ti, también comería de todas formas, a decir verdad. Pero bueno, el punto es que sin ti la vida sería un poco más aburrida. Estoy terriblemente emocionada de anunciar que me uniré a Scout, los productores de Legendary, de Hy-Vee y de un montón de programas medio locos, ¿no? En el programa de Cazafantasmas más arcoiris divertido y emocionante de la historia, dice Stewart tras sus gafas de sol, en un video compartido por su estilista y amigo CJ Romero, en Instagram el lunes por la tarde. Ella misma Agarre dice, necesitamos encontrar a los cazadores de fantasmas LGTB o LGBT más increíbles, especialistas, paranormales, médiums, psíquicos, investigadores que lideren la manada en esta superaventura de cazafantasmas, ¿vale? Increíble pero cierto, cosas de progres, cosas de walks. Siguiendo con el tema, aquí mismo dice, impresionante, miren, aquí está el letrero, paranormal, expertos paranormales. Todo lo que buscan, cazador de fantasmas, médium, psíquico, historiador y todos que estén conectados a la comunidad LGBT. No sé si te acuerdas que Demi Lovato había contactado a una fantasma, que era una fantasma a la cual ella le iba a hacer un concierto y que en medio de ese concierto descubren que por alguna extraña razón la fantasma decide que a ella no le gustan los hombres, ella no le caen bien los hombres, ella aborreza a los hombres, les caen mal. Y le dice, quiero que todos los hombres que forman parte de tu equipo, le dice la fantasma Demi Lovato, se salgan de la sala y así yo podré platicar contigo y así tú podrás darme ese hermoso concierto. Y Demi Lovato se pone a cantarle a una fantasma y todo eso, ¿no? Cosa de, ya, yo me quedo pensando, ¿la gente? ¿Habrá gente en este mundo que vea eso y no sea para reírse y burlarse de Demi Lovato? Yo creo que sí. Y son las mismas feministas que quieren hacer política con sus locuras, ¿eh? Ellas quieren, creen que tienen la capacidad para tomar decisiones políticas correctas, idóneas y adecuadas que mejorarán la calidad de vida de las personas, ¿eh? Las feministas realmente creen eso, pues están muy equivocadas. Si ellas creen que realmente van a mejorar la calidad de vida de las personas, la calidad de vida de los españoles, de los mexicanos, de los argentinos, de los estadounidenses, se equivocan porque son personas que no saben ni en qué mundo viven, no tienen la menor idea de dónde están paradas. Por el amor de Dios, feministas no saben ni lo que están haciendo. Por favor, yo creo que, seamos honestos, una feminista no sabe ni dónde vive. O sea, están total y completamente delirando ya muchas de ellas. ¿Cómo van a poder tomar una decisión política? ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? Es que hay que estar loco, hay que estar demente para creer que una feminista puede tener la madurez, la actitud y la capacidad necesaria para hacerse cargo de una decisión tan importante como la política de un país, como sacar adelante a una nación. Y por eso estamos viendo cómo Joe Biden está destruyendo a Estados Unidos, porque no se vive de locuras progres, no se gobierna con locuras woke, en lo absoluto. Entonces, gente, seguimos. Qué chistoso, me aparece aquí publicidad, envío gratis, más regalos sorpresa. Tintas para cabello permanente. Miren la publicidad, esto es un anuncio, pero yo hablando de los colores de arcoiris, y me ponen aquí todo esto. A ver, para esta gente que pone esta publicidad, ¿en qué cabeza cabe que yo voy a comprar esto? ¿En qué cabeza cabe? Gastaron un dinero en ponerme un anuncio a mí. Me dan incluso ganas de oprimirlo, ¿saben? Me dan ganas de picarle, y lo voy a picar al rato, obviamente. Bueno, al rato le picamos. Solamente para cobrarles el dinero a esta gente. Así se los pongo, para que ellos tengan que pagar de esa publicidad. Y bueno, seguimos. Las estrellas de Hollywood siempre se han caracterizado por tener un vínculo especial con lo espiritual. Sí, claro, están locos. Recordemos que John Lennon y los Beatles, de hecho, fueron a la India a hacer una conexión espiritual, y después regresaron hablando sobre comunismo. Y es que fueron con un hindú, un líder espiritual hindú sumamente importante, que irónicamente Yuri Besmenov, que es un ex agente de la KGB, después revela que ese tipo, con el cual fueron muchos artistas de Hollywood, a conectar su alma con lo espiritual y con todo este tipo de cosas, en realidad ese espiritista era un agente y un espía de la KGB. Y hasta demostró fotos Yuri Besmenov con ese señor, en verdad. Y entonces, pues mira, hay que aprovecharse de estos maníacos, obviamente. Ellos se lo creen. O sea, yo creo realmente que Kristen Stewart secreto esta locura. Esta mujer está mal de la cabeza. Ahora, mira, como hemos podido comprobar recientemente al conocer las habilidades para comunicarse con los fantasmas de Vanessa Hudgens. Señores, anótenlo, que vamos a hacer un video sobre eso, después. Anoten eso, eh. Lo vamos a hacer video después. La experiencia paranormal de Kourtney Cox en una casa encantada. Increíble, eh. Impresionante. Estas personas son... Y todavía ellas agarran y te dicen, vota por Joe Biden porque él es el político correcto. Él es el político adecuado. Él va a sacar adelante a Estados Unidos. Esas son las mismas personas que te dicen por quién votar, eh. No lo olvides. Ellos te dicen que votes por Joe Biden. Por eso el país está como está. Por eso la inflación está por los cielos. No se podía saber, eh. No se podía saber lo que iba a ocurrir. En esta ocasión, es la protagonista de Crepúsculo, Kristen Stewart, la que quiere explorar el mundo sobrenatural, con un show de cazafantasmas que busca cazadores de espíritus, médiums, psíquicos e historiadores relacionados con la comunidad arcoiris. La actriz ya había anunciado en noviembre de 2021 que estaba trabajando con una serie de cazadores de fantasmas en una entrevista para The New Yorker, afirmando que en ese momento, en ese momento que el proyecto es un divertido paranormal, Divertimiento paranormal en un espacio arcoiris. Vale. Aquí está Kristen Stewart. De acuerdo con el anuncio de la convocatoria de casting, Stewart se desempeñará como productora ejecutiva de la serie de realidad sobre la cazafantasmas. El proyecto representa el último movimiento de la actriz para trabajar detrás de cámaras. Stewart también se está preparando para hacer su debut como directora. No imagínate las películas de esta mujer. Kristen Stewart acaba de estrenar en Cannes su nueva película dirigida por David Corenberg, Games of the Future, y será la protagonista del nuevo proyecto de la directora, Signed Mouth, Rose Glass, titulado Love Lies... Ok, vale. Ok. Esta misma mujer, nunca lo olvides, es esta, la que protagonizó los nuevos ángeles de Charlie, que resultó ser un fracaso en taquilla. Eso es algo que muchas de estas personas no entienden, y es que al final del día, el pueblo, la gente de bien, no quiere sus locuras, no quiere sus ridiculeces. Ustedes son una bola de locos. Ustedes están locos. Están locos. O sea, no hay otra forma de describirlos. Están locos. Y el pueblo de Estados Unidos no lo soporta, porque son personas locas de la cabeza. Y bueno, finalmente, ¿qué crees que es lo que esto significa? Que obviamente, este show de Kristen Stewart va a ser un rotundo fracaso. Va a fracasar. Va a fracasar como todo aquello que se convierte en progre. Yo no sé cómo, viendo lo que está sucediendo con empresas tipo Netflix, o empresas tipo CNN, que están teniendo poco a poco que abandonar el progresismo WOC, porque sus proyectos se están volviendo insostenibles, porque no están siendo rentables, porque se están yendo al carajo esas compañías. Yo no sé por qué después de ver resultados tan obvios, tan evidentes y tan contundentes, estas personas siguen creyendo que es una idea apostar por contenido WOC, por contenido progre. Yo no sé en qué cabeza cabe. O sea, es que realmente, es tantito sentido común, es obvio, es lógico, es evidente, que esto va a fracasar. Solamente hay que usar un poquito la cabeza y te darás cuenta de que esto va a ser un desastre en taquilla. Por favor, por el amor de Dios, es lógico. A mí me sorprende en realidad lo de esta gente. Y vamos, o sea, por eso es que acaban como esta, Demi Lovato y los aliens, ¿no? Ridícula. Pero, te cuento una cosa. Yo encontré quién es el candidato ideal e idóneo. ¿Saben? La persona idónea para ser el nuevo cazafantasmas LGBT. de Kristen Stewart. Yo ya lo encontré. Yo ya sé quién es. Lo tengo. ¿Quieren verlo? El nuevo cazafantasmas LGBT de Kristen Stewart ha sido encontrado por Astropolítico. Agárrense. Muy bien. Abróchense los cinturones. Aquí está. Este señor. Él es el nuevo cazafantasmas LGBT de Kristen Stewart. Yo se los recomiendo muchísimo. Su nombre es Carlos Trejo. Es un cazafantasmas mexicano que se hizo famoso porque supuestamente él vivió en una casa embrujada donde todos perdieron la vida menos él. Y luego creó un libro. Este libro. Llamado Cañitas. Que es una porquería absoluta. El cual era ridículo. Es un libro sumamente ridículo. Que trata sobre su experiencia con esa casa embrujada. Y adivina qué. Este libro ridículo y patético nos obligaban a todos los alumnos a leerlo en México. Por ahí del año 2001 cuando yo estudiaba en la primaria. 2001. Sí, más o menos principios de los 2000. Yo recuerdo perfectamente cómo nos obligaron a leer este libro. Lo tuvimos que comprar y tuvimos que llevarlo en las materias. ¿Puedes creerlo? Es un libro que para colmo tiene errores de ortografía. Faltas ortográficas. Y trata sobre un cazafantasmas. Este hombre de hecho este señor este cazafantasmas mexicano ha dicho te va a dar risa esto. Él ha asegurado y ha contado que alguna vez trabajó con Yoko Ono. Sí, con la exmujer de John Lennon. Y que el objetivo de esto era de que ella buscaba a alguien capacitado para comunicarla con su exmarido. Con el difunto John Lennon. Entonces según ella según él él pudo comunicar a Yoko Ono con John Lennon. Y John Lennon llegó desde el más allá. Eso él lo ha contado. Yo sé que parece una broma y que parece absurdísimo pero eso es lo que él ha contado y durante muchos años muchas personas en México le creyeron. Hasta que un tipo obviamente llamado Alfredo Adame lo echó del programa. No, esto es épico. Es la historia de Alfredo Adame y él. Esto es épico. Seguramente has escuchado al respecto. El punto es que lo corren a este cazafantasmas del programa y se le ocurre una locura demencial. Y es para demostrar su capacidad para demostrar que era grande que tenía la habilidad de ir contra los espíritus y todo ese tipo de cosas por ahí del año 2006 yo me acuerdo fue un momento que casi casi todos los medios de comunicación hablaban al respecto. Él anunció el primer exorcismo en vivo y en directo. Y en Televisa que es como la cadena de televisión de televisión de cadena nacional de televisión abierta básicamente más importante de México se llama Televisa que es Univision en Estados Unidos por si no la conoces. Bueno en Televisa este tipo agarra y llevó a cabo un exorcismo en vivo y fue un momento épico de icónico en la televisión mexicana. Imagínate un exorcismo. Al final se terminó demostrando que este exorcismo fue ilegal que le hizo un exorcismo a una menor de edad que la expuso ante millones de personas porque esa vez fue un evento que fue visto por millones y millones de hogares en México y que además la mujer nada más era una persona que sufría de esquizofrenia una cosa así algo así le realizó un exorcismo en directo literalmente fue en vivo y adivinen qué le pasó acabó en la cárcel lo metieron a prisión a este hombre a cazafantasmas luego este tipo resulta que sale de prisión se va al carajo su carrera dejan de vender los libros de cañitas de obligarnos a leer cañitas porque era ridículo y entonces él jura venganza contra Alfredo Adame que fue el que lo lo corrió del programa hizo que arruinaran su carrera entonces hay en México todo un meme de una pelea de box que quieren hacer desde hace mucho tiempo Alfredo Adame y Carlos Trejo entonces aquí tú buscas nada más Alfredo Adame contra Carlos Trejo búscalo y vas a encontrar en YouTube unos debidos brutales porque arruinaron la carrera de este cazafantasmas este tipo que por cierto este tipo también es ridículo el Alfredo Adame él agarra y dice que es un karateka y dice que sus piernas están registradas como armas mortales y que por eso no puede combatir porque él puede acabar con la vida de Carlos Trejo pero entonces un día él este señor Alfredo Adame agarra y se encuentra con una familia que es una señora un señor y una niñita como de cuatro años y le meten santa paliza que está grabado en vivo y aparece hasta la niña una niña de cuatro o cinco años pateándole a Alfredo Adame pateándole al karateka cuyas piernas eran armas mortales según él no es que eso es épico en serio yo les recomiendo muchísimo seguir esta historia que es épico entonces sí yo le diría a Kristen Stewart le recomendaría que si quiere contratar a un buen cazafantasmas LGBT seguramente yo me imagino que este hombre es medio raro a veces habla un poco extraño pues aquí tienes a Carlos Trejo Carlos Trejo sería épico además no lo olvides él recuperó el espíritu de Yoko de John Lennon comunicó a Yoko uno con John Lennon impresionante impresionante que por cierto sabían yo una de las veces que estuve en New York yo agarré y fui justo al lugar donde le dispararon a John Lennon donde Mark David Chapman en diciembre del año de 1980 le disparó a John Lennon pues yo estuve justo parado en el lugar exacto específico donde John Lennon cae en el suelo imagínate nada más que fue frente al edificio Dakota creo que se llama el edificio Dakota en Nueva York frente a Central Park de hecho enfrente está un parque o una partecita de Central Park que se llama Strawberry Fields vale se los recomiendo muchísimo está bonito por ahí entonces pues nada ya lo vieron literalmente Kristen Stewart teniendo la idea de cazafantasmas Kristen Stewart va camino a ser la nueva Demi Lovato y la locura va a llegar a niveles impresionantes espectaculares épicos históricos legendarios uno no sabe uno no se imagina lo que le espera con una maníaca como Kristen Stewart yo solamente digo una cosa cuidado porque Kristen Stewart si se ve un poquito loquita yo tendría tomaría mis precauciones tomaría por lo menos mis precauciones y nada espero que hayas disfrutado de este video Kristen Stewart yo creo que es el inicio de una nueva saga de cazafantasmas progresismo extraterrestres con nuestra querida Kristen Stewart que va definitivamente enloquecer como nunca espero que hayas disfrutado y nos vemos en la próxima en la próxima ¡Gracias!